a esta conferencia de prensa y queremos saber de qué se trata. Buenos días a los medios que hoy nos acompañan. Es una conferencia de prensa porque hace unos meses, uno o dos meses aproximadamente, a través de la Dirección de Deporte y Turismo de Capitán Sarmiento de la Municipalidad que conduce el profesor Javier Parra, se han hecho diversos trámites en la Secretaría de Deporte de la Nación y hoy tenemos el resultado de ese trámite donde era un subsidio para distintos clubes de Capitán Sarmiento. Hoy ha llegado ese importe y les voy a informar quiénes son los clubes beneficiados en este trámite. Club Atlético Independiente, 100.000 pesos. Club Social y Deportivo San Carlos, 100.000 pesos. Club Deportivo Los Catorce, 100.000 pesos. Club Social Deportivo La Comparcita, 100.000 pesos. Club Atlético Sarmiento, 100.000 pesos. Club Ayacuá, 100.000 pesos. En esta lista, falta el club de la Loma y falta el club de la Luisa porque todavía no han terminado los papeles que correspondan a su habilitación y a su blanqueo ante la personería jurídica. Por ese motivo no han podido recibir este importe. Si no, también hubieran recibido 100.000 pesos cada uno. De todas maneras, esto era lo que quería informar a la comunidad de Capitán Sarmiento y dejar bien claro que esto fue un trámite realizado por Javier Parra a través de la Dirección de Deporte y Turismo de Capitán Sarmiento. Buenos días, Malvina. Y bueno, queríamos informar esto como corresponde. Esto fue enviado por el Gobierno Nacional actual a través de la Secretaría de Deporte de la Nación. Le voy a dar la palabra a Javier que tiene algunas cosas que comentamos. Sí, buenos días. Es como decía el Intendente, muy claramente se especificó este subsidio que venimos tramitando ya hace un tiempo en forma conjunta con los clubes de Capitán Sarmiento donde la Secretaría de Deporte solicitaba ciertos requerimientos de personería jurídica y alguna otra documentación que la hemos llevado personalmente en dos o tres oportunidades para completar algunos clubes que le faltaban al SENAR, que es donde funciona la Secretaría de Deporte de la Nación. Y bueno, con el profesor Gustavo Rizzo que es encargado del programa Clubes Argentinos llevamos adelante esta tramitación de papeles y bueno, como dijo el Intendente, hoy nos acercan esta resolución en la cual ya se depositó el monto de 600.000 pesos para ser efectivizado a los clubes que el Intendente mencionó recién. Desde la Secretaría se va a estar realizando esto aproximadamente el 4 de julio que van a bajar la gente de la Secretaría en forma conjunta con el Intendente van a hacer la entrega oficial a los clubes de los subsidios. Estos subsidios deberán ser rendidos por los clubes a la Dirección de Deporte y nosotros a través de un sistema SintraRed que es el mismo sistema que utilizan las escuelas las directoras de las escuelas para hacer las rendiciones deberemos desde la Dirección de Deporte y Turismo hacer la rendición a la Secretaría de Deporte de la Nación y hay unos cuantos requerimientos en cuanto a la rendición que después lo vamos a hablar con los clubes en forma personal y vamos a bajar todos los requisitos y toda la documentación para poder rendir estos subsidios de 100.000 pesos. Estos subsidios tienen obviamente un destino en los cuales ellos, los clubes solicitaron para reformas de inicias reformas de iluminación cambios de LED por luces que son de más bajo costo así que bueno es un poco lo que hoy se quería informar que bueno que esto es muy importante para los clubes donde puedan invertir en su institución y para los que crean conveniente así que el 4 de julio con el Intendente y con la gente de la Secretaría vamos a estar haciendo la entrega de estos subsidios. Intendente hablando un poco de política esto significa un poco la buena relación con el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Mirá, nosotros con el Gobierno Nacional y Provincial nos hemos manejado siempre siempre orgánicamente y nos hemos manejado dentro de de la normalidad algunas cosas bueno hay siempre chicanas como hay en el automovilismo también hay en la política así que esas chicanas a veces las podemos superar a veces no las podemos superar pero no depende de nosotros las chicanas dependen del Gobierno Nacional y Provincial que por ahí nos chicanean en el tema mañana a las 10 y media de la mañana estoy firmando un convenio de una adenda con el Instituto de la Vivienda con el Intendente el ex Intendente que hoy está en el Instituto de la Vivienda y me refiero al doctor Pasaglia mañana a las 10 y media de la mañana estoy firmando una adenda con él en la oficina para este hacer algunas obras más en las 50 vivietas y bueno de mi parte no tengo más nada que agregar si lo único importante también que han clasificado chicos para Mar del Plata ya estamos en la etapa regional y el día 19 de junio de junio en Pergamino se llevó a cabo natación y clasificó Herrera-Gustavo en 100 metros libre Kroll categoría sub-16 Ruiz-Santiago en 50 metros libre Kroll también el estilo sub-16 también y Trevisán-Paula 100 metros libre pecho sub-16 también así que estos tres participantes estos tres chicos han clasificado para Mar del Plata a la final provincial de los torneos bonaerenses de la volviendo a la política es el tema es el tema del momento ya está la lista conformada ya está la lista conformada y el día primero de julio van a estar invitados todos los medios y todo el pueblo que quiera participar de la presentación oficial de la lista el primero de julio en la unidad básica alrededor de las 18-19 horas vamos a hacer la presentación oficial como siempre así que están todos invitados los que quieran ir ese día va a ser día sábado y bueno y están invitados van a estar invitados todos los periodistas para que participen y puedan dialogar con los distintos candidatos ¿habrá gente nueva intendente en esta oportunidad o ya hay gente que viene participando? uno solo después de lo demás tuvo gente nueva y jóvenes y profesionales de distintos barrios de Capitán Sarmiento intendente y con el mismo tema de su candidatura ¿puede haber algo? estamos trabajando esto se va a definir el sábado 24 así que hasta el sábado no puedo decir absolutamente nada no puedo nada nada porque no no quiero crear expectativas que que por ahí no se dan esto es así así que no puedo dar a conocer cosas que no tengo yo lo que doy a conocer es porque lo tengo confirmado así que el sábado a las 24 horas se cierra así que el domingo o el lunes por ahí podemos tener alguna alguna noticia el sábado a las 24 horas el sábado a las 24 horas se cierra la lista de mi parte bueno gracias por estar presente y decirles que estamos trabajando como siempre tratando de llevar adelante de la mejor manera posible todas las cosas que hoy se presentan en Capitán Sarmiento les quiero decir que bueno ya está en plena vigencia el nuevo director jefe del Corralón Richi Bianchi en la cual están trabajando en el pueblo en distintos lugares y bueno tratando de dar cumplimiento con los servicios y mantenimiento de las calles que es lo importante mantenimiento limpieza del pueblo y en los próximos días todavía están preparando algunas herramientas va a salir una cuadrilla a reordenar y limpiar y ordenar todos los árboles de Capitán Sarmiento bueno nosotros también de la dirección perdón perdón Javier discúlpame que te corte sé que es una falta de respeto pero justo me acordé y no quería dejar la pasada de alto la empresa que está haciendo la instalación del servicio eléctrico del barrio de las 50 ya están trabajando hace ya unos días y hoy justamente creo que llenaban las bases para colocar las columnas de cemento para ya tirar los cables y en los pocos días más que se seque empezar a tirar el cableado para ya poder habilitar ese barrio y darlo a darlo a a la gente que están adjudicados y que tanta necesidad tiene ¿en cuánto tiempo estará terminado aproximadamente? y están trabajando están trabajando lo que puedo decir porque por ahí llueve se atrasa y no quiero poner una fecha y equivocarnos están trabajando a full así que en cuanto lo terminen de inmediato estamos en condiciones de entregarlo si yo quería acotar que estamos a una semana y media de los torneos municipales y interclubes que se están desarrollando en las diferentes sedes de los clubes y realmente con una participación muy importante de todos los clubes y todos los participantes están muy contentos mucha gente está yendo y bueno se está desarrollando de la mejor manera posible son seis semanas vamos por la semana y media así que tenemos durante todo esto dos meses y medio dos meses para seguir con las actividades y bueno nosotros estamos enviándole a todos los medios materiales de gráfico y todos los resultados como para que la gente se vaya enterando de cómo va la clasificación de los clubes así que estamos trabajando fuertemente en eso y que está al lado de todo del deporte de la salud de la seguridad en estos días creo que en la semana que viene inauguramos ese famoso botón de pánico que habíamos prometido ya está todo organizado y está todo instalado así que la semana que viene lunes, martes o miércoles estamos inaugurándolo es otro paso más que habíamos prometido y estamos cumpliéndolo como corresponde Intendente y quienes van a acceder al botón de pánico todo aquello que disponga el juez la justicia la justicia exactamente bueno bueno muchísimas gracias mi señor si no hay ninguna pregunta gracias y como siempre les agradezco la presencia de ustedes acá y cualquier cosa estamos a su entera disposición